Hoy, 7 de noviembre, se ha declarado oficialmente el fin del brote de ébola en Sierra Leona. Sin embargo, en la vecina Guinea hay personas que todavía contraen esta enfermedad que se ha cobrado la vida de más de 11.000 personas en África Occidental. Todavía hoy, 19 meses después de que se declarara oficialmente el brote, quedan muchas preguntas sobre el ébola. Hoy en día, el principal riesgo es el débil sistema de vigilancia y seguimiento. Se estima que hay 233 personas en el país vecino, Guinea, que han estado en contacto con un paciente de ébola pero no están bajo seguimiento. Por eso es tan difícil detener la epidemia. Se estima que hay 15.000 supervivientes de ébola en África Occidental, muchos de los cuales sufren problemas de salud físicos y psicológicos. Además, hay casos en los que a pesar de sus necesidades, los supervivientes de ébola pueden tener dificultades en el acceso a los servicios de salud. Desde marzo de 2014, los equipos de Médicos Sin Fronteras han tratado a unos 10.300 pacientes de ébola en África Occidental.